Música Bueno, ok amigos, ya estoy acá dirigiéndome a la Laguna Azul que es en Sauce allí Es muy raro de que esté aquí porque me parece así porque es un taxi de acceso de auto Pero la mayoría de las motos son en verdad mototaxis Puras motos que hacen que te vibren tus pies Que a veces es algo incómodo, me estaba acostumbrando pero ya aquí es algo diferente Pero ya estoy dirigiendo a alguien Y bueno, ya esta cosa que se necesita es que se vaya a hacer a la Laguna Azul Y bueno, ya esta cosa que se necesita es que se vaya a hacer a la Laguna Azul A veces de que puse este río, estoy necesaria, si hay mucho viento, porque pues... Si, esto es diferente de lo que esperaba, que el río era más diferente y que este era más rápido Va algo lento, que es algo fuerte el río y tiene que hacer fuerza para que llegue al lugar Y bueno, aquí es donde se va a llegar y así se va a continuar con el capítulo Ya, en Sauce ya todo Ya en Sauce ya todo Bueno, aquí comiendo comida típica de la cena peruana Bueno, ya aquí está la Laguna, ya ha llegado Ya solo se toca ir después de cruzar el río y un poco más cenado Y así se ha llegado Y así se ha llegado Allí está en la TV Y ya aquí ya ha llegado Y ya estoy conmigo Al día siguiente Bueno amigos, acá es como el pequeño tubote Ya es como el gente que está haciendo ya hoy Es tipo la Laguna Azul Y ya se lo está dirigiendo haciendo como un tipo tú Es lo que yo creo No sé donde a que lugar se vaya aproximadamente Sí, posiblemente se va a llegar por ese lado Sí, posiblemente se va a llegar por ese lado Porque acá alrededor no hay restaurantes y esas cosas Pero ya vení donde va a esto Ya no se huye, no sé Ya este zapate bien seca acá Pero ya hasta aquí se ha llegado Más que algo es lo que esperaba Si es la Laguna Azul Ni siquiera puedo ver desde donde hemos venido Si es bien grande Parece a veces como un río Pero no es en verdad como un lago Aunque el agua, la Laguna Azul En verdad no se ve tan azul Se ve más verdoso Verdosa el agua Pero parece que de lejos se ve más azul Pero como dice Guilla Parece que alguien Bueno, alguien lo puso el nombre de la Laguna Azul Aunque no se vio porque Quizás haya sido Porque en ese día está despejado el cielo Y está reflejando el color del cielo Que es azul Porque no se ve De ese color Pero ya es todo lo que Lo que he dado en cuenta aquí Me ha sorprendido más que antes La Laguna del Tierra Bueno Espero que les haya gustado este video Dejensela ahí Dejensela ahí Hasta aquí Ya se lo ve este video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!